Hola amigos, nuevamente yo les anticipaba de esta moda circular que vamos a conocer un poco más en detalle en este momento. Estamos con Macarena Sass, fundadora de Mil Razones, que hace 10 años arrancaba con otro concepto totalmente al que le estamos dando hoy. Macarena, contanos, ¿cómo fueron esos inicios de emprendedora y cómo arrancó la marca Mil Razones? Bueno, Mil Razones empezó este año a cumplir 10 años que empecé en el living de mi casa. En realidad empecé con la idea de decir, bueno, cada vez que tenía una fiesta quería usar algo diferente. Entonces le encontré la vuelta a través de decir, bueno, y si lo alquilo y lo uso una vez y puedo usar otra cosa diferente. Así que el espíritu fue 100% por necesidad propia y porque veía que me gustaba cambiar y veía alrededor que pasaba lo mismo. A mis amigas nos rotábamos las prendas, así que ese fue como los inicios de Mil Razones. Identificaste como un problema y encontraste la solución rápida, ¿no? Al querer estrenar siempre algo o verte siempre distinta. Y con la pandemia, ¿cómo se reinventaron? Porque las fiestas se cortaron, nadie más se vistió de gala. ¿Y qué tuvieron que hacer? Bueno, la pandemia la verdad que nos agarró en plena zafra de trabajo. Estábamos a full con las fiestas. Entonces fue como que un parate de, digamos, a 100 por hora y fue como ponernos en cero de un momento a otro. Al principio fue realmente duro porque no nos estábamos esperando que llegara en ese momento. Estábamos con mucho trabajo, entonces el foco estaba en el trabajo más que nada. Y bueno, al principio, como creo que como todos, nos paralizamos por completo. Dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, un tiempo y bueno, esperamos un poco. Y en el momento que vimos que esto seguía para largo fue que empezamos a pensar, bueno, con Andy, que también trabaja acá con nosotros, a ver qué hacíamos, cómo nos reinventábamos. Y en ese proceso fue que nació Marmota, que es una marca que hicimos de pijamas. Así que, bueno, nada, corrimos los vestidos y nos pusimos a cortar pijamas y a vender por Instagram este producto que sabíamos que la gente lo precisaba. ¿Cuánto tiempo le llevó a darse cuenta que había una beta en otro emprendimiento? Porque como emprendedor también es difícil soltar lo que uno construyó con tanto esfuerzo, ¿no? Arrancó en el living de tu casa, le buscaste la vuelta durante mucho tiempo y ahora tenías que cambiar rotundamente. Sí, realmente fue como bastante difícil al principio, nos llevaron como 3, 4 meses, te diría, el poder hacer el cambio de chip y el poder decir, bueno, no, los vestidos están prohibidos por decreto, ¿qué hacemos? Entonces, fue un proceso que nos llevó a nosotros prepararnos para poder llevarlo a cabo y para poder llevarlo adelante. Y creo que también el objetivo de empezar a hacer los pijamas fue el puntapié inicial para ponernos en marcha, ponernos en acción de vuelta, a dar esos primeros pasos que son súper importantes, el no quedarse quieto, para desarrollar nuestra siguiente reinvención, digamos, que es la que actualmente tenemos, que son las suscripciones mensuales de prendas para todos los días. Es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Las prendas más casuales, dejamos un poco de lado el vestido de fiesta, los conjuntos de fiesta, para pasarnos a las chaquetas, a los jeans, a los abrigos, a los topsitos, a las botas. Contanos un poco cómo surge esa idea, si recibiste algún tipo de apoyo. Sí, bueno, esa idea comenzó, es una idea que hacía bastante tiempo que la tenía, pero por el trabajo diario no me había dado el tiempo de poder llevarla a cabo, era algo que tenía pendiente hacer. Entonces, en la pandemia, nada, el momento perfecto para poder desarrollar esos proyectos que no tenía tiempo en otros momentos. Entonces, lo empecé a desarrollar en conjunto, hablando con gente, me junté con personas del rubro, de la industria, empezar a charlar con unos, con otros, y armar un proyecto que, por suerte, nos apoyó también la ANI y ANDE en el desarrollo de nuestro proyecto, que además del apoyo económico, que es súper importante, sobre todo para emprendimientos como el nuestro, que son a pulmón, es también como darnos un golpe en la espalda y decirnos, dale, dale para adelante, que acá estamos nosotros y te estamos apoyando. Entonces, fue súper importante ese apoyo también. ¿Qué consejo le darías a las mujeres que quieren emprender, a las personas que pasaron la misma situación que vos y que no se animan tampoco a tomar muchos riesgos, no? Yo creo que, yo las, obviamente, que las invito a tomar el riesgo, a animarse, a ir de a poco a hablar con gente que creo que en todo rubro la respuesta está en las personas, en hablarlo con diferentes personas, en comunicarlo y tener las opiniones para poder ir formándolo y adaptándolo a lo que las personas realmente precisan. Entonces, construirlo en base al escuchar mucho al otro y, bueno, y sí que mucha tenacidad y esfuerzo en ese sentido. Maca, en el último tiempo se ha estado hablando mucho sobre la moda sustentable, sobre recircular las prendas. ¿Qué quiere decir esto y cómo lo llevan a cabo? Bueno, esto es muy importante y, en realidad, es como la base de mil razones. Está en el pilar de recircular las prendas y alargarles la vida a los productos. Está comprobado que nosotros usamos las prendas, el 50% de nuestro ropero, dos veces o menos. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es alargarle la vida a estos productos que no valen los mil pesos que capaz nos cuesta comprar un jean, sino que este tipo de prendas valen 8 mil litros de agua, valen mil árboles absorbiendo CO2. Entonces, el valor va por otro lado. Nosotros invitamos a que tomemos todos conciencia de esto y empecemos a alargarle la vida a estos productos y a realmente alargarles la vida y usándolos, usarlos y volverlos creo que es la forma más sustentable que tenemos hoy en día porque implica usar lo que ya existe y no fabricar cosas nuevas. Y aparte, la alegría de poder tener siempre prendas nuevas en tu placar, de ver y querer hasta combinar distintas cosas y saber que después con la membresía podés venir y cambiarlas y llevarte otras cosas nuevas, va a tener más de un dueño la misma prenda que la va a usar por primera vez muchísimas veces. Sí, exacto. Creo que en eso está el espíritu de esto y es que tengamos esa ropa nueva que nos llega porque lo que en realidad nosotros buscamos no es la ropa nueva sino que es la variedad. Lo que más queremos es tener ropa para variar. Entonces, las invitamos a eso, a despojarse de las cosas que usan pocas veces y que las tienen ahí archivadas ocupando espacio y que las invitamos a que esas prendas, esas joyitas que buscan, esa ropa de diseñador la encuentren en nuestra tienda y a través de esta suscripción puedan estrenar todos los meses ropa diferente. ¿Qué tan grande es el daño de la industria de la moda que le causa al medio ambiente? La industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta y para que tengan una idea, por ejemplo, es más contaminante que todos los aviones y los barcos cargueros del mundo. O sea, es una industria súper contaminante, desde las aguas hasta un montón de recursos naturales que utiliza para poder fabricar, que eso es lo importante, que tomemos conciencia de que no son los mil pesos que vale la prenda sino que son los ocho mil litros de agua que salen a hacerlos. Entonces, cuando nosotros hacemos ese clic y empezamos a entenderlo, es ahí que buscamos que más gente se una a nuestra comunidad. Más allá de todo este cambio y esta reinvención que han logrado, que es inmensa porque se han podido reinventar y volver a emprender desde otro lugar, ¿creen que se van a quedar en este lugar, que se van a quedar quietas o que le van a seguir buscando la vuelta? Creo que nunca se queda quieto jamás en ningún momento de la historia del emprendimiento. Sí, creo que nunca puede decir, bueno, está, ya está. Esto es un constante, hay que estar escuchando, viendo qué se precisa, viendo qué hay que mejorar desde los procesos, la experiencia, el stock. O sea, hay un montón de cosas en las que estamos trabajando. Lo que sí, estamos seguras de que vamos en un camino que nos llena. Este es nuestro espíritu. Queremos aportar nuestro granito de arena al medio ambiente y estamos convencidas como equipo de que es por acá. La idea está buenísima. Felicitaciones por lograrlo, por llevarlo a cabo y por no dar de baja en el momento más complicado. Lo que te quiero preguntar para cerrar es cómo se puede acceder a las prendas de Mil Razones. Bien, pueden acceder en nuestra tienda de Punta Carretas y también pueden ver todo online, milrazones.com, donde pueden alquilar a través de nuestra página. Y para las personas del interior, también ofrecemos el envío de Probate en Casa. Se pueden mandar cuatro prendas para probarse en su casa. Así que nada, los esperamos. Milrazones, milconnúmero.com. Es nuestra página web. Y bueno, estamos a las órdenes y en contacto para seguirla. Muchísimas gracias, Macarena. Y felicitaciones por buscarle la vuelta. Muchas gracias, Cami. Gracias a todos. Está buenísimo, amigos. La verdad, aparte de una combinación tremenda. Vos te llevas quizás cuatro prendas con la membresía más chica, pero las vas variando, las vas usando de manera distinta. Al mes que viene podés venir, llevarte otras cuatro prendas más. Está buenísima la idea para seguir recirculando a moda. Excelente, la verdad, felicitaciones y por buscarle la vuelta siempre, reinventarse constantemente. Como dice, he dicho que me encanta. Dice, cuando soplan vientos de cambio, hay quienes construyen refugios para esconderse y esperar que pase. Y hay quienes construyen molino de vientos y se hacen millonarios. Así que bien ahí. Hay que buscarle la vuelta. Bueno, un beso, Cami. Besote, chao, chao. Chao, me encanta, me hicieron pijamas y todo, que está buenísimo. Yo estaba mirando además la moda reciclable y demás, ¿no? Para la temporada de invierno ya se están poniendo de moda los que son los pijamas con botas y abrigos largos, o sea que podés salir perfectamente, estás en tu casa. Entonces yo estoy re de moda. Demo, a que ponés las botas. Demo, a que ponés las botas.